Al servicio de nuestro pueblo, Cabana, Mirando Nuestro Perú, Proyecto Cultural Cantarria. Editorial, sábado 21 de agosto 2021. El folclore payasquino en tiempos de pandemia. Mañana, 22 de agosto, se celebra el Día Mundial del Folclore. En el cual, se revaloran las manifestaciones culturales y populares de cada pueblo y o nación. Precisamente, estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. En el Perú, podemos encontrar manifestaciones de folclore en todas sus regiones. Estas expresiones populares en la provincia de Payasca se expresan con bailes. En las celebraciones patronales o costumbristas de cada uno de sus 11 distritos, caceríos y centros poblados. En estos últimos dos años, por la pandemia de la COVID-19, el folclore payasquino ha sufrido un serio repliegue. La preocupación de sus pobladores se ha subordinado a cuidar la salud, la vida, el distanciamiento. También, a buscar una fuente de ingreso económico para subsistir. Sin embargo, las muestras del rico folclore payasquino permanecen latentes en su distrito durante las fiestas patronales y a lo largo de su calendario festivo. En todas ellas, es impaltable el paseo de la vaca, acompañada de la mojiganga y en ciento de parejas que bailan con la banda de músicos o los cojeros. También, se aprecian sus danzas tradicionales como los principales y las payas en Yapo, las arabías y capataces en Tauca, los blanquillos y las quillayas en Cabana, Bolognesi y Guandoval, el toro de trapo y las collas en Payasca, las collas y los turcos en la Cabamba, los indios y los guanquillos en Conchucos, y en la mayoría de los distritos, el legendario Quispe Cóndor, mensajero de la Inca. Existen muchas otras manifestaciones del folclore payasquino como en la música, cuentos, mitos, leyendas, teatro popular, arte culinario, refranes, adivinanzas, supersticiones. Quedan, por ejemplo, la representación de la captura y muerte del inca de Atahualpa, la leyenda del cacique Iapus, la leyenda de los pachas y otras narraciones populares. Celebrar el Día del Folclore lleva, entonces, a que se debe recopilar, conservar, difundir estas expresiones de una manera apropiada, en especial en la provincia de Payasca. Se requiere, por tanto, el apoyo de los maestros, de los estudiantes, de los padres de familia, de las municipalidades y de las autoridades provinciales. El folclore payasquino es ejemplo de nuestra... Están ingresando al kiosco, donde los blanquillos están, pues, con sus danzas características. Ya dicen que son del barrio de San Jerónimo. Ah, no, son de Pachamaca. Bueno, lo importante es que están aquí lanzando, para la alegría de todos ustedes, de aquí, las notas hermosas. El señor Mauricio, Mauricio de Guaymaca es el... Director, el que recibe esta hermosa danza de los maestros, de esta banda. ¡Vamos! 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 Gracias.